Argentina Argentina EMúsica Dale Argentina Que vamos a ganar Dale porque somos los mejores Dale Argentina Que vamos a triunfar Dale porque somos ganadores Dale Argentina Que vamos a ganar Dame porque somos los mejores Dale Argentina que vamos a triunfar, dale porque somos ganadores Vamos Argentina, vamos Argentina, vamos Argentina que vamos a ganar Vamos Argentina, vamos Argentina, vamos Argentina que vamos a triunfar E-O-E, 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 Argentina E-O-E, 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 Argentina Vamos Argentina, vamos Argentina, vamos Argentina que vamos a triunfar Vamos Argentina que vamos a ganar, dale porque somos los mejores Dale Argentina que vamos a triunfar, dale porque somos ganadores Dale Argentina que vamos a ganar, dale porque somos los mejores Dale Argentina que vamos a triunfar, dale porque somos ganadores Dale Argentina que vamos a triunfar, dale porque somos ganadores